Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a garantizar los recursos técnicos necesarios para afrontar el corte de agua programado para principios de noviembre del año en curso. Gracias, presidenta. Adelante, por favor, senador. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, senadoras, senadores. El sistema Kutzamala es un logro de la ingeniería muy importante que desde 1992, en que fue concluida la última de sus etapas, es la encargada, y aquí quiero decirle para muchos de mis compañeros y compañeras que vienen de fuera de la Ciudad de México que este sistema es el encargado de dotar a la Ciudad de México y parte del Estado de México poco más o menos del 30 por ciento de manera directa y casi el 50 por ciento del agua que llega y que se utiliza en esta ciudad y en esta ciudad y en el Estado de México. Se ha anunciado que habrá un mantenimiento mayor en los próximos días. Sin embargo, déjenme comentarles que este mantenimiento que se ha anunciado implica la suspensión del 100 por ciento del suministro de agua a partir de las cinco horas del día 31 de octubre y hasta las cinco horas del día 4 de noviembre. Esto es el 100 por ciento de suministro de agua por 96 horas. Es un cierre que no tiene precedente, nunca se ha cerrado el 100 por ciento de suministro en este lapso. Nosotros tuvimos, a mí me tocó un cierre también muy agresivo, muy fuerte del 100 por ciento, pero se extendió hasta 90 horas y eso ya llenando tanques. Además, yo les quiero decir que se han hecho cálculos, entre otros, que por ejemplo para lograr un abasto suficiente necesitaríamos cerca de 12 mil 500 pipas surtiendo de agua a la ciudad y al Estado de México y nos va a afectar a todos y a todas. Entonces, solamente se tiene previsto dar poco más o menos 700 pipas. Ustedes ahí pueden notar el déficit que va a haber. ¿Qué se está pidiendo ahora? Se está pidiendo que los habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México hagamos acopio de agua, que se tenga agua en las cisternas. Lo que nosotros estamos pidiendo, primero es que se tome verdaderamente en serio este tema, porque hablar del 100 por ciento del cierre de Kutzamala por 96 horas va a generar una grave crisis en la Ciudad de México y el Estado de México. Poco más o menos se calcula que se verán afectados y afectadas más o menos nueve millones de personas. Es un cierre muy, muy importante el que se va a hacer. Quiero mencionar algunas de las delegaciones que tienen total dependencia de este sistema de Kutzamala. Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coajimalpa y Álvaro Obregón, 100 por ciento de dependencia de Kutzamala. Otras nueve tienen una dependencia parcial, como es Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacán, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac. Sólo Gustavo Amadero, Xochimilco y Milpalta no reciben agua de Kutzamala. Todas las demás se van a ver afectadas. Por eso el grupo parlamentario del PRD está planteando y está solicitando la comprensión de ustedes, compañeros, compañeras, porque también van a resentir esta afectación en los lugares donde estén habitualmente cuando vienen a realizar su trabajo, que sea de urgente y obvia resolución y que se exhorte a la Comisión Nacional del Agua para garantizar los recursos técnicos, económicos, financieros y financieros de planeación para el abasto necesario a fin de enfrentar este corte, para exhortar también que de manera inmediata provea a este Senado de la República de los informes técnicos de riesgo y mejora. ¿Por qué hacer este trabajo de un solo golpe? ¿Es indispensable? ¿Se tiene que hacer así? Bueno, pues es lo que necesitamos conocer. Concluyo ya en breve. Se exhorta también el Plan de Acciones de Previsión Urgente para el Suministro de Vital Líquido. Yo les hablé aquí aproximadamente de 700 pipas, se requieren más de 12 mil pipas. Entonces, me parece que la Ciudad de México y el Estado de México, y ustedes lo van a ver, en esta fecha que acabo de comentar que es a finales, es el puente de muertos, se va a ver en una crisis de abasto que puede alcanzar poco más o menos a nueve millones de personas, de habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México. Por eso es que solicitamos y pedimos su comprensión a fin de actuar rápido. Aquí no podemos esperar a que se dé informes y que cuando lleguen los informes ya no se haya alcanzado el destino. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, senador Mancera. Senador Herubiel, por favor, sonido en su escaño. Si me autoriza, por favor, hacer uso de la palabra a favor del punto de acuerdo. Si me autoriza, por favor, presidenta, hacer uso de la palabra a favor del punto de acuerdo. Vamos a solicitar primero, si es de urgente resolución, para que se abra el debate. Una disculpa. Gracias. 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 Gracias.